Pues ya está aquí, ya está aquí el, un, un, la, Ricardo Castella. Qué presentación, de verdad, me, me sentió tan a gusto como la última vez que me fusilaron, ¿estás bien? No, no estoy bien. ¿Cómo quieres que esté después de nuestra cita del sábado? Tienes razón, tienes razón. Bueno, vamos a empezar. ¡Hay un momento, Ricardo, espera! Hoy Talent Shows... Espera, espera, espera. Es que no vamos a hablar de lo que pasó el sábado. Yo prefiero no acordarme, ¿eh? A mí aún me tiemblan las pernas. Antes que tú, nadie me había hecho eso. Qué gran idea venir al restaurante de un hotel. Así cuando tenga que llevarte a uno, no tengo que conducir borracha. Bebe. Ya, Patricia, es que... Sé que esta semana está un poco frío y tú te has portado guay, ¿sabes? Me has cantado y yo he puesto cara de seta y he pensado que para decirte lo que siento lo mejor era hacerte una canción. ¡Ay, qué romántico, por favor! ¿Me has hecho un bolero? No, un reggae. Tienes un cuerpo perfecto, una risa preciosa, un pelo tan suave y hueles tan bien. Eres tan hot, tan cool y tan sexy, les pones a cien. Casi parece que existe una regla no escrita que obliga a decirte que eres un pibón. Pero si existe, me temo bonita, que soy la excepción. Porque no, porque no, 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 no expones nada. Pero nada, 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 nada. Y mira que lo siento y mira que lo intento, te lo juro. Para mí eres broguro. Aunque salgas en el mar Me la pones como flan. Es más, si te miro y no me concentro Es que se me mete para adentro, no me crees. Me la, me la, me la mido y me mide menos tres. Lo siento. Me has hecho una canción. Pide la cuenta rápido y vamos a la habitación, que me estoy poniendo tan cachonda. Vamos. Nadie me había hecho sentir tan especial. Me hiciste una canción, Ricardo. He estado pensando que puedo hacer yo para corresponderte mañana, que es tu último día. Sí, sí, que es verdad. Bueno, me voy unos días a la radio y luego vuelvo. A ver qué pasa. Ahora se está pensando, ¿no? Pues si el programa del martes ya está grabado. ¡Pues calla! Que no se puede decir que el programa es grabado. Pues si es mi último día, puedo hacer lo que quiera. ¿Qué van a hacer? Echarme, cuando ya no esté. ¡Ay, ya lo sé! ¡Ay, ya sé lo que haré! Me untaré en miel y redaré sobre una alfombra de cornflex. ¿Eh? ¿Qué te parece la sorpresa? Podrás desayunarme, mojarme en Nesquik. ¿Te gusta el dulce, Richie? Yo es que soy más desalado, ¿sabes? Y quitando que ya está grabado, si me lo dices, se pierde un poco la sorpresa, ¿no? ¡Ay, que se me ha escapado, mierda! ¡Eh, eh, ya lo tengo! Me untaré en paté y rodaré encima de una alfombra con panchitos. ¡Ahí va! Se me ha vuelto a escapar. ¡Ay, que alguien me cierre la boca, por favor! Ciérramela tú, Ricardo, con un besito. ¿O no? Con cien. Sí, cien grapas, te ponía yo. Vamos a empezar hoy Talent Shows, este fin de fue la final del China...